Te vas, porque te vas, dime que mate Te acostumbraste a ti, ahora te quieres ir muy lejos ¿Por qué te vas así, dejándome el sabor divino de tus besos? Dime si alguien te da amor como mi amor Dime por qué te vas, si culpable fui yo, perdona mi pecado Soñador Perdóname mi amor, si en algo te ofendí o en algo te he faltado Tú puedes comparar los besos que te di, los besos que me da Y luego me dirás, si te pueden querer, igual que yo Tú puedes comparar los besos que te di, los besos que me das Dime si alguien te da amor como mi amor Mejor, 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 mejor te vas Tú puedes comparar los besos que te di, los besos que me das Y luego me dirás, si te pueden querer, igual que yo Tú puedes comparar los besos que te di, los besos que me das Pero si alguien te da amor como mi amor Mejor, mejor, mejor te vas Tú puedes comparar los besos que te di, 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 Gracias.